¿Qué onda patrón? No, pues nomás venía pues a decirle que si... Que si no me da un día de descanso pues Es que quiero ir a ver a mi familia Ya ve que hoy es año nuevo Quiero ver a mi familia, pasarla con mi familia Pues estar con mi carnalíos, el más morrillo Hoy pues, para irme a vos hoy mismo Y mañana me retacho ¿Cómo va usted? Sí, está bien ¿Simón? Mira, adelante Arre, arre Quiero ir a las doce ¿A las doce? Sí Ya está pues A eso no le caigo entonces Sí, no vas a tomar mucho No, no, tranquilo Sí, está bien No, entonces no vamos a llevar la arma Aquí la voy a dejar amistar a uno de sus muchachos La voy a llevar ahí, se la dejo Sí, está bien Arre pues, se cuida patrón y gracias A ver, saludos a mi familia Eh, igualmente Dale, pues Ah, pues tú, mamacizo El patrón sí me dio Puedes ir de descanso Va a pasar con toda mi familia Primero No la voy a dejar aquí No la voy a dejar aquí Uno no escoge su destino Cada quien nace siendo muy distinto Uno con más suerte que otros Pero así es la vida Tal vez me critiquen por andar enloqueando Muchos hasta dicen Se lo merecía Por todo lo que hizo Pero nadie se pregunta ¿Por qué el motivo de que andan en eso? Porque escogió lo fácil, dicen Pero nada es fácil Si no todos lo hicieran